¿Cómo activar las alertas de inicio de sesión por correo electrónico? Primero que nada, lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a esta opción que tenemos aquí, a este circulito que está aquí. Después de eso te vas a ir a la opción esta donde está configuración y privacidad. Y te vas a ir a la opción de configuración. Después de eso te va a aparecer tal cual tú estás mirando aquí ahorita mismo. Te vas a ir a esta opción que dice datos personales. En caso de que este recuadro que estabas mirando ahorita mismo no te aparezca, no te preocupes que Facebook está actualizando. Y cada actualización siempre suele tardar tiempo. Te vas a ir a la opción contraseña y seguridad. Te vas a ir a la opción esa que dice alertas de inicio de sesión. Seleccionas ahí. Y te vas a ir aquí donde tienes el Facebook. En caso de que tengas otros Facebooks, simple y sencillamente ubicas el que tú quieras hacer la modificación. Seleccionas y te vas a ir a la opción del correo electrónico. Para activarlo te vas a ir a este círculo que tú tienes aquí. Activas. Se te va a prender una palomita. Cierras y ya estará actualizado. Entonces esto significará que cada que alguien inicie sesión o inicie sesión en otros dispositivos, te va a mandar una notificación a tu correo electrónico. Como sabemos que ya está activada la opción, alertas, nos metemos otra vez en alertas de inicio de sesión. Nos vamos aquí a la opción de Facebook y tenemos activada la opción. Eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, hazmelo saber en comentarios y yo te responderé la brevedad posible. Simple. Solo. Solo. Solo.